Para mejorar las condiciones de salud e imagen urbana en la colonia 11 de septiembre, el presidente municipal Emanuel Nibón González visitó dicho centro poblacional en donde, acompañado de los habitantes, puso en marcha las acciones del programa Limpia tu Colonia, que mediante la participación social fomenta la unidad de las familias zapachultecas. Acompañado por el secretario de servicios públicos, Omar Ornelas Silva, el ejecutivo municipal explicó a los habitantes que la participación social es de vital importancia para lograr el éxito de los programas del ayuntamiento, los cuales buscan también el acercamiento con la población para conocer sus principales necesidades. Luego de dialogar con los colonos, el edil tapachulteco instruyó a las diversas dependencias para realizar en breve acciones de mejora del alumbrado, drenaje y calles, además de mejorar el servicio de recolección de basura.